el reto por el campeonato nacional de tercias en contra de la nueva generación dinamita de verdad me siento contento porque voy llegando de Japón a mi viaje y fue muy excelente y dos por el que han aceptado el reto de los campeonatos de tercias espero que este reto llegue a ganarlo ya que ese campeonato fue mío y espero que a través de este mes un campeonato con mucha trayectoria, con mucha leyenda con muchas veces que han pasado por ese campeonato nacional de tercias espero que el 20 de abril sea mi noche y me colore con ese campeonato justamente lo estás diciendo, ese campeonato ya fue tuyo ¿en algún momento hay deseo por regresar a la empresa? así es, en un futuro, ahora tengo pensado regresar no sé cuándo, pero en un futuro pienso estar nuevamente en mi casa que fue muy bien en mi casa, que la gente se asentró y irse a los clubes, a las peleas me gustaría regresar en el futuro por tus compañeros, ¿te sientes cobijado en este momento para disfrutar este campeonato? la verdad si, es muy bien lo escuchando el campeonato de ahora están muy bien acoplados creo que hay buena química dentro del nivel de B hay buen compañería con la memoria del RIM y espero que esta noche lo vaya muy bien y como te digo, para ganar más con este campeonato muchísimas gracias